Para la Universidad Católica del Maule de Curicó, este espacio interdisciplinar es un gran avance en su historia como institución formadora de profesores y profesoras. Este espacio cumple tres funciones esenciales, docencia de pregrado para las carreras de pedagogía básica, convención, educación popular y educación especial, docencia de postgrado en el Magistre en Educación, pero también es un espacio que permite desarrollar investigación educativa y es abierta también a los vínculos que tenemos con la red educativa municipal, el departamento provincial de educación y también la red de empleadores. Nuestra universidad ha generado este espacio para formar profesores para el siglo XXI con condiciones materiales idóneas. Dentro de eso podemos encontrar un piso acolchado que permite un desplazamiento seguro. Segundo lugar, la climatización que permite una temperatura que facilita los aprendizajes de nuestros estudiantes, la iluminación adecuada, aislación, cuenta con 37 sillas, también pizarra interactiva, junto a las pizarra acrílicas que bordean la sala y que permiten el trabajo con distintos grupos de estudiantes, videoconferencia y esta área de trabajo individual. Tenemos un panel móvil que permite dividir la sala y que se conformen cuatro grandes espacios en los cuales los estudiantes pueden trabajar en grupos de trabajo de 8 a 10 personas. Una vez que el docente culmine el trabajo, se abren nuevamente estos paneles móviles y se genera una única sala que permite que cada grupo presente los resultados de su trabajo autónomo desarrollado a partir de la tarea indicada. Este espacio interdisciplinar lo que busca justamente es la integración entre distintas disciplinas. Por ello, estamos propiciando trabajo colaborativo entre carreras y también entre facultades que forman profesores. Consideramos que este espacio con sus características modulares es un espacio que va a influir en la mejor formación de profesoras y profesores. Gracias. Gracias.